¡Gracias! Mi amada Cindy, no tengo muchas palabras que escribir, soy más de sal que reír que dedicarte un poema. Hoy en este día tan especial juntaremos nuestro amor con la bendición de Dios. Hoy como todos los días te diré te amo, te miraré a los ojos, besaré tus labios y te diré que este momento lo estuve esperando hace mucho tiempo, el momento de estar solo tú y yo. Te amo Cindy. Posata, siempre te compraré ice cream. ¡Cheers! ¿Los группos los demás si destinan a casa? ¡Los! Sí que más. 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 Gracias por ver el video. Hoy es tu día especial. Que te cases. Me siento alegre de que estás casando. Ojalá y que salga adelante mucho mejor. Cindy, muchas felicidades. Hoy te cases. Te lo deseo lo mejor. Que te vaya bien. Yo ángel. Te recibo a ti. Cindy. Como esposa. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la adversidad. En la salud. En la enfermedad. Y así. Amarte. Respetarte. Todos los días. Todos los días. De mi vida. Yo Cindy. Te quiero. Te quiero. A ti. A ti. Ángel. Como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la adversidad. En la adversidad. En la salud. En la salud. En la enfermedad. En la enfermedad. Y así amarte. Y así amarte. Respetarte. Respetarte. Todos los días. Todos los días. De mi vida. De mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia. Y les otorgue su copioso bendición. Lo que Dios ha unido. Que no lo separe el hombre.